... Señores oficiales generales, señores oficiales superiores y subalternos, señores oficiales disentes de los programas de alto mando, comando de Estado Mayor y Táctico, estimados compañeros y amigos graduados de la promoción 1 y 2 del programa de gestión estratégica del Poder Aeroespacial y Ciberespacio, invitados especiales, señoras y señores. Sean mis primeras palabras para transmitirles el saludo del señor Comandante General de la FAP, General del Aire Rodolfo García Esquerre, y la bienvenida a este primer webinar organizado por la Escuela Superior de Guerra Aérea en tiempos de coronavirus. Este evento inesperado e inédito para muchos ha puesto al mundo entero en alerta, afectando de una manera radical nuestra forma de vida. Las cadenas de producción y las economías a nivel global se han retraído a niveles inesperados, generando una crisis solo comparable a la Gran Depresión del siglo pasado. Esta pandemia nos ha mostrado también la debilidad de los sistemas de salud, donde muchos de los hospitales, aún en países más desarrollados, mostraron su frágil e insuficiente capacidad para afrontar eficientemente los efectos devastadores de este enemigo invisible. En fin, muchos temas interesantes por compartir y para reflexionar. Pero todo tiempo difícil nos deja siempre grandes oportunidades para mejorar y salir adelante. El día de hoy nos acompañarán dos excelentes profesionales e intelectuales, ambos ya muy conocidos por todos nosotros. Ellos son el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey y el doctor Francesco Tucci, quienes en base a su conocimiento y experiencia nos darán sus perspectivas para los nuevos retos y desafíos que probablemente tendremos que asumir en nuestra región para superar la amenaza que hoy representa el COVID-19. Agradecemos, pues, la presencia de nuestros ponentes y sin más preámbulo para dar inicio a nuestro encuentro académico, dejo con ustedes al coronel Juan Lescano Contreras, quien será el moderador del presente webinar. Bienvenidos nuevamente y muchas gracias por su participación. Muchas gracias, mi general, por la presentación. Y indicarles a los señores participantes, ¿no?, que son básicamente los programas doctrinales militares y también de las promociones PROGEPAD, tal como se lo indicó mi en general, la bienvenida que hace la Fuerza Aérea a través de la Escuela Superior de Guerra Aérea. A respecto, quiero señalar que el título de este webinar de la Escuela Superior es América Latina frente a las amenazas del COVID-19, retos y desafíos. A respecto, para una mejor conducción de las ponencias de nuestros destacados ponentes, quisiera dar algunas reglas e instrucciones para el buen desarrollo del mismo, ¿no? Por favor, verificar que los micrófonos se encuentren desactivados a fin de no interrumpir las palabras de los señores conferencistas y, asimismo, indicar a los participantes, ¿no?, como ya indiqué, de los programas doctrinales militares, como el PROGEPAD, e invitados especiales, como ya indicó nuestro señor director. La interacción académica, por favor, sea aprovechada a través de esta plataforma, a través del chat, ¿no? Hay un equipo que va a estar evaluando constantemente todas esas interacciones y vamos a poder hacer llegar sus preguntas a los señores conferencistas, ¿no? Por favor, en esas interacciones, en lo que escriban en el chat, especificar de qué programa doctrinal o militar pertenecen, ¿no? Para poder hacer las preguntas puntuales. Dicho esto, voy a hacer una breve descripción solamente de los puntos más importantes de las cuestiones académicas, ¿no? Los cargos que han tenido nuestros señores conferencistas. Voy a empezar con el currículo invitado del doctor Rodríguez, Miguel Ángel Rodríguez McKean. Muy breve, ha sido vicerector de Asuntos Exteriores del Instituto Internacional de Gobierno, es decano de la Facultad de Derecho de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Perú, ha sido presidente del Instituto Peruano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, miembro del Número de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado, profesor de Derecho Internacional de la OEA y de Política Internacional en San Marcos, profesor honorario del Centro de Altos Estudios Nacionales, el CAE, es asesor de la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, consultor del Viceministro de Defensa, y también columnista de la página internacional del diario Correo a Nivel Nacional, ¿no? Es autor de seis libros publicados, también dentro de sus condecoraciones y altas distinciones, es doctor honoris causa de la University of Silvaner de Panamá, y así como de cuatro universidades nacionales, ¿no? Su máxima condecoración de ilustre Colegio de Abogados de Lima, Vicente Morales Duárez, y medalla al mérito Jorge Basadre de la Universidad Nacional, Jorge Basadre de Tacna. Como vemos, una prolífica producción y honores que tiene nuestro señor catedrático de esta Escuela Superior de Guerra Aérea, asimismo voy a hacer también la mención de la ojevida de nuestro otro catedrático, el doctor Francesco Tucci, ¿no? Politólogo internacionalista italiano, periodista italiano, sus principales cuestiones de interés son la ciencia política, la política comparada, relaciones internacionales, geopolítica, inteligencia, seguridad internacional, interna, estrategia militar y terrorismo, ¿no? Toda su formación académica está centrada en ello, maestres en ciencias políticas, diplomados en gobierno, periodista, una experiencia docente en las diferentes universidades que podemos citar como la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, el CAEN, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Escuela Nacional de Inteligencia y esta escuela, ¿no? Como podemos ver, los ponentes son de una alta calidad académica y teórica, y dicho esto, quisiera hacer un pequeño encuadre, estamos viendo que esta pandemia COVID-19, que está afectando la vida de todos nosotros, al principio se hablaba de que era una especie de cisne negro, ¿no? Pero ya revisando la historia, vemos que las pandemias que hemos sufrido tienen reminiscencias desde el Imperio Romano, tenemos la pandemia Antonina, la peste negra que asoló Europa, en el mismo caso de Perú, ¿no? Estamos viendo los estudios de un geógrafo y biólogo, Jared Diamond, en Armas, Gérmenes y Guerra, que la conquista española también trajo como consecuencia un virus que asoló y que propusió la conquista del mismo, no una pandemia del virus, ¿no? La mal llamada gripe española. Como vemos, ha sido una constante, ¿no? Y bajo ese contexto vamos a centrar la discusión teórica a través de nuestros ponentes respecto a cuáles son las consecuencias, ¿no? Quisiera en este momento hacer una solicitud al doctor Francesco Tucci para que pueda disertarnos sobre este encuadre teórico de lo que significa el COVID-19 tanto a nivel mundial como regionalmente, ¿no? Por favor, doctor Francesco Tucci, ¿nos podría señalar sus puntos de vista al respecto? Buen día. Antes que todo, quiero agradecer por la invitación. Miren, estamos enfrentando algo completamente inesperado que va a dejar una huella, algo profundo. Va a generar cicatrices sobre el sistema internacional y probablemente va a tener consecuencias en el orden internacional. Entonces, antes que todo, yo quisiera compartir con ustedes unas láminas que nos permitirán profundizar este tema. Y sobre todo, quiero comenzar con unas coordinadas principales que tenemos que tener en cuenta de lo que está pasando con esta pandemia. Algo inesperado que está involucrando todo el mundo. Miren, hasta la fecha tenemos casos reportados en 188 países. Hemos llegado a un número de contagiados que está cerca de 5 millones. Así como el número de víctimas va a ser muy alto. Se trata de los datos de la Universidad John Hopkins, actualizados al día de hoy. Entonces, efectivamente, estamos enfrentando algo que nos sorprendió. Bueno, estamos impreparados. Según el Fondo Monetario Internacional, como ya ha dicho en la presentación el general Trion, se trata de la peor recesión desde la Gran Depresión del año 1929. La perspectiva de la recesión y de la reducción del PBI mundial es de un recorte de 6 puntos de porcentaje. Entonces, se tratará de una recesión muy dura. Según la Organización Internacional del Trabajo, se perderán en solo tres meses casi 200 millones de empleos a tiempo completo. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es qué tipo de cambios vamos a tener en el sistema, en el orden internacional. Y qué medidas que hay que tomar. A ver, como habrán escuchado, en varios países se cuestionan varias medidas como el aislamiento y claramente el toque de queda también. Existe un peligro de autoritarismo. Eso se ha cuestionado en varios países, también europeos, no solo entonces de una parte del hemisferio occidental. Entonces, vamos a ver las coordinadas principales rápidamente para tener una idea de lo que está pasando. Y de las consecuencias, según algunos autores, para poner en perspectiva lo que nos espera probablemente. Según la Organización Internacional del Trabajo, hay sectores muy vulnerables que van a perder claramente no solo el número de trabajadores. Entonces, tendremos un incremento brutal del desempleo. Si no, claramente, van a quebrar el sector hotelero y de la alimentación, inmobiliario y las actividades administrativas, las fábricas y los servicios de reparación, los comercios y tiendas, el área de los negocios y el sector artístico. Estos sectores emplean más de 1.250 millones de trabajadores. Como pueden ver, se trata casi de todos los sectores. Miren también el impacto de la pandemia en el mercado bursátil. Desde el inicio del brote, datos del 19 de marzo, hemos tenido una reducción en el mercado bursátil increíble. ¿Cuántos puntos de porcentaje se perdieron en Japón? En Estados Unidos, el índice Dow Jones, miren, menos 31%, FTSE, menos 34%, Nikkei, menos 28%. Los bancos centrales que recortaron las tasas de interés para fortalecer las economías, ojo, dato al 19 de marzo, han sido la mayoría y, como sabemos, se añadieron otros con respecto al mapa que estamos viendo. Miren también los países que impusieron restricciones de viaje por el coronavirus, porque claramente esta pandemia se difunde con el movimiento de las personas. Entonces, si ven los datos de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, al 19 de marzo, tenemos fuertes limitaciones que claramente en la fecha de hoy van a ser mucho más rígidas. Y eso tiene unas consecuencias. consecuencias relevantes por el tráfico aéreo y, sobre todo, el mantenimiento de los aviones. Porque recuerden que los aviones, que sean civiles o militares, tienen que volar. O de otra manera vamos a tener serios problemas de mantenimiento. Y ahora, en todo el globo, la mayoría del transporte aéreo está parado. Eso va a generar problemas cuando se va a reactivar otra vez el espacio aéreo mundial. Miren las reservas de vuelos desde Estados Unidos hacia todas las regiones, cómo bajaron abruptamente. Lo que iba diciendo esta foto poco alentadora de Pinellar Park, Arizona, en Estados Unidos. Los aviones parqueados y expuestos a las intemperias. Algo que puede generar en el largo plazo serios problemas de afidabilidad de los aparatos. Miren las reservas de restaurantes en varios países, cómo se desplomaron en marzo. Ahora sabemos que algunos países ingresaron en la fase 2. Es decir, poco a poco están abriendo unas actividades económicas. Incluso los restaurantes. Sin embargo, en modalidad, sobre todo delivery, es muy difícil la coyuntura que se está presentando por los varios sectores. Miren la fuerte caída en ventas de autos en China. La economía mundial se está paralizando. Estos datos de marzo son brutales. El valor del oro que ha ido hasta el suelo. Miren también el precio del petróleo, cómo ha bajado. Ojo, porque en el caso del petróleo, el precio se redujo también por una disputa, en tira y afloja, entre Arabia Saudita y Rusia, antes de la pandemia. Y eso ha afectado el precio por barril, antes de la misma pandemia. La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha rebajado las predicciones del crecimiento, claramente relacionadas a los varios países. Miren la diferencia en la proyección del crecimiento que interesa China, el mundo a nivel global. Entonces, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, la zona euro. Los países principales que van a ser supuestamente una locomodora de la economía mundial están en dificultades. Entonces, tenemos que preguntarnos, antes de ver las consecuencias a nivel político rápidamente, en general, porque mi segunda ponencia va a ser centrada en América Latina. ¿Existe un modelo para enfrentar la pandemia? Habrán escuchado que muchas veces se ha dicho, tenemos que copiar el modelo de Nueva Zelanda, tenemos que copiar el modelo de Suecia, tenemos que copiar otro modelo. Lamentablemente, no existe un modelo para enfrentar esta pandemia. Es posible transmitir unas buenas prácticas, como por ejemplo, el uso de las mascarillas en todas las actividades afuera de un hogar, afuera de una oficina. Y otras buenas prácticas que puedan permitir reducir la transmisión, el contagio. Pero hay que tener en cuenta las variables principales de las medidas que se puedan adoptar en los varios países. Antes que todo, tengo que considerar elementos relacionados a la población y otros que se relacionan al Estado. La pirámide poblacional es fundamental. Yo no puedo comparar un país como Italia, donde tenemos un porcentaje de la población de personas mayores, con por ejemplo, el Perú, que tiene una población mucho más joven. El estado de salud de la población, tengo que considerarlo. ¿Existen o no existen enfermedades crónicas? ¿Qué estilo de vida van a tener? Las costumbres. Miren el caso, por ejemplo, de Suecia. El caso de Suecia, las costumbres. Los suecos ya tienen costumbres para relacionarse que son distintas de los latinos. respetan ya una forma de aislamiento social, entre comillas, porque no son muy cariñosos. Un italiano, por ejemplo, es mucho más cariñoso y cuando se une con los amigos, abraza y besa en la mejilla hombres y mujeres. Eso favorece la transmisión. Son elementos de costumbres que hay que tener en cuenta. También el respeto de la autoridad y de la cultura política. Los norteuropeos van a ser mucho más disciplinados con respecto a los españoles, por ejemplo, a los italianos. Hay que tener en cuenta todos estos elementos que se relacionan a la población. Pirámide poblacional, como he dicho. Entonces, presencia de enfermedades, el estilo de vida. También los millones de habitantes. Una cosa es considerar un país que tenga ocho millones de habitantes y otro un país como el Perú que tenga 31 o Italia que tiene más de 60 millones. Otro elemento que hay que considerar ahora que ya no tiene que ver con la población. El Estado. Capacidad de alcance estatal. En base a la definición de Francis Fukuyama, la capacidad del Estado tiene que ver con la capacidad que tiene el Estado de lograr sus objetivos y hacer respetar la ley. El alcance se relaciona a las competencias del Estado. Claramente, la capacidad debe ir de la mano con el alcance o vamos a tener serios problemas con lo que se llama el enforcement, hacer respetar la ley. Un Estado débil que no tiene muchas capacidades y tiene un largo alcance, muchas competencias, va a encontrarse en dificultad. Hay que considerar también la dinámica y la relación entre crecimiento y desarrollo porque a veces nos engañamos. Eso ha pasado sobre todo de los años 90. El crecimiento económico no es desarrollo. Yo puedo tener buenos indicadores macroeconómicos, sin embargo, tengo que invertir para desarrollar infraestructuras, actividades. Sí, crezco solo, pero no invierto en desarrollo. Cuando me voy a encontrar con una pandemia, las debilidades se pueden presentar. ¿Debilidades de qué? Por ejemplo, del sistema de salud. La universalización del sistema de salud es un elemento clave, pero muy difícil de lograr. Eso lo veremos sobre todo en la segunda ponencia sobre América Latina, porque el sistema de salud público es como un agujero negro. Necesita de muchos recursos. Miren, en Italia, puedo dar el ejemplo de mi país, donde tenemos un estado de bienestar que está en crisis. Cuando yo trabajaba en la Cámara de Diputados de mi país, casi la mitad de mi sueldo se iba para financiar el sistema de salud público. Entonces, como pueden ver, se necesitan de muchos recursos para mantener. Y es difícil mantener un buen sistema de salud público, claramente, con 60 millones de personas. Si vamos a hacer una comparación con Suecia, donde tenemos un número de población mucho inferior, con también crecimiento y desarrollo, vamos a ver una diferencia. Finalmente, para ver y cerrar esta parte, las consecuencias que nos espera. Tenemos tres visiones distintas. Una del filósofo esloveno Zizek. Zizek que ha dicho que se trata del fin del capitalismo. Esta pandemia está terminando el sistema neoliberal. Según el premio Nobel de la economía Stirlitz, se trata más del fin de la globalización. Según el ex premier italiano y expresidente de la Comisión Europea, Romano Brody, vamos hacia la formación de bloques económicos regionales. Rápidamente, vamos a cuestionar la afirmación de Zizek. Zizek habla del fin del capitalismo. Honestamente, esta posición no se ve tan fuerte de la argumentación de Zizek. ¿Por qué? Porque no tenemos alternativas a un sistema neoliberal en la actualidad. La misma China tiene una economía mixta. Ya no tiene una economía socialista. Desde la llegada de Deng Xiaoping, ojo, hemos tenido un cambio en la matriz económica china que remonta a 1978. Entonces, cuando se habla del fin del capitalismo, se debería también considerar, sí, ok, puede haber el fin del capitalismo, pero ¿cuál es la alternativa? Y yo en eso apoyo lo que decía en los años 80 Margaret Thatcher, la primera ministra del Reino Unido, que decía, estamos en una situación que se puede definir con el acrónimo TINA. A ella le llamaban la señora Tina. ¿Qué quiere decir Tina? ¿Qué es este acrónimo? There is no alternative. No, existe ninguna alternativa. Entonces, honestamente, yo descarto el tema que estamos frente al fin del capitalismo. Veo como algo posible lo que dice Stirlitz. Stirlitz, ¿qué dice? Que, ojo, se puede llegar al fin de la globalización. La globalización, sí, está en crisis como modelo, efectivamente. ¿Por qué? Está en crisis porque, como hemos visto, las economías de los países se han cerrado, se han cerrado las fronteras. entonces, el modelo de globalización que prevé la deslocalización en otros países de la producción, eso sí, está cuestionado. Y es posible, como dice Stirlitz y también Prodi, que se pueda favorecer una economía en el corto y medio periodo de bloques regionales. Pero eso va a depender también de la afinidad ideológica que hay que considerar en cada bloque regional que pueda aglutinarse. La Unión Europea tiene una ventaja, pero está en crisis. Está en crisis por una falta de solidariedad entre los Estados miembros, los 27 Estados miembros que quedan, porque, como sabemos, hubo Brexit. Entonces, el Reino Unido ya no es un país miembro. Entonces, hay que tener mucho cuidado a este tipo de proceso. Entonces, a la primera interrogante, ¿va a haber un cambio en el orden internacional y en el sistema internacional? Bueno, vamos a definir un segundo, ¿qué es el orden internacional? Es un conjunto de reglas, es un conjunto de arreglos que conducen las relaciones internacionales y favorecen la estabilidad del sistema internacional. Estamos en una fase de incertidumbre. Que pueda haber un cambio del orden, eso honestamente no lo veo plausible. ¿Habrán cambios en el sentido de ajustes en el orden? Sí, sobre todo en el caso de la globalización. Sin embargo, un cambio completo del orden neoliberal no lo veo plausible porque no tenemos una alternativa. sigue también el declive hegemónico de Estados Unidos, lo estamos viendo en cómo Estados Unidos se está enfrentando no solo desde el punto de vista comercial con China, con la República Popular, está intentando también responsabilizar al gigante asiático por la pandemia, como habrán visto. Quiere demandar a China a nivel internacional. Tenemos entonces una competencia cerrada que sigue también en el tema de la pandemia. Estamos viendo en el panorama europeo que tenemos varios problemas. Miren la declaración del mes pasado de la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen. Prácticamente pidió disculpa a Italia porque la Unión Europea se activó con un retraso temporal que defino inaceptable. y también se han enseñado egoísmos de los varios estados miembros. Como sabrán, el mes pasado Francia, Alemania no permitían ni la venta intracomunitaria de mascarillas y de insumos relacionados a contrarrestar los contagios en el área europea. Fue necesaria una intervención de la Comisión Europea, negociaciones de eso si quieren hablaremos de manera más detenida con la ronda de preguntas. Vamos a eventualmente profundizar. ¿Y qué está pasando en América Latina? En América Latina los estados van a ser jugadores o postores. Eso lo veremos en la segunda ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Pucci. Como siempre sus estimaciones son tan precisas y nos ayudan a develar la situación problemática que esto representa. Retomando las cuestiones previas que habíamos tenido con el doctor Rodríguez McCain quisiera también respecto a hacer algunas estimaciones ¿no? precisiones ¿no? Con el doctor Rodríguez McCain habíamos hablado las cuestiones teóricas ¿no? que representa justamente esta fraseología que se viene usando ¿no? en todos los niveles ¿no? a nivel mundial regional ¿no? sobre que la amenaza COVID-19 es una guerra ¿no? dentro de la teoría de relaciones internacionales ¿no? de la teoría de pugnas la poliomeología sería bueno que en este caso nuestro estimado catedrático Rodríguez McCain nos dé algunas precisiones ¿no? les comento que antes de esta actividad conversando con ambos doctores ¿no? conversaba con el doctor Rodríguez McCain esas paradojas ¿no? el mayor o el más grande teórico de la de la filosofía militar ¿no? como es Karl Klausovich murió a los 51 años ¿no? a portas de enfrentarse a Polonia como jefe del Estado Mayor General por un virus ¿no? el virus de la pandemia este en ese sentido doctor Rodríguez McCain usted teóricamente ¿no? pudiera dilucidarnos esta cuestión ¿no? el tema el término de guerra ¿no? en este en este escenario de COVID-19 sí doctor Rodríguez McCain muchas gracias coronel y con todos ustedes amigos de la fuerza aérea del Perú me siento muy contento además que hoy haya venido y esté con todos ustedes que es 20 de mayo recordando aquella fecha de 1929 cuando se crea el cuerpo el cuerpo de aviación del Perú la génesis de la fuerza aérea de Perú un día como hoy gobierno de Augusto Beleguía 1929 a sólo día un mes y días de la firma del tratado de Lima con Chile yo quisiera gracias coronel yo quisiera primero cuadrar algunas cosas básicas que tienen que ver con la denominación de orden internacional porque nosotros tenemos que conceptualizar bien qué cosa es un orden internacional y es que cuando uno habla de orden internacional es porque hay que evitar el desorden internacional el mundo es en esencia un mundo de movilizaciones el orden preestablecido crea circunstancias de vida que van a generar hábitos y costumbres y actos convencionales en el sistema internacional los el invento de la rueda en el 3500 años antes de Cristo en los tiempos de los sumerios sacarios creó y estabilizó el mundo para que se hicieran las grandes construcciones ciclópeas que hicieron los babilonios en la cultura ancestral hecha por los judíos cuando eran esclavos o los egipcios cuando hicieron las pirámides de Tutmosis II III Ramsés II etc la aparición en su momento de la imprenta casi cambia la cosmovisión del mundo y empieza a tejerse una sociedad internacional forjada en el humanismo en el pensamiento escrito y la reflexión teórica la surge en el mundo entero esto que se llama la filosofía que hacían los griegos para entenderla como un modus vivendi el cambio de la tesis de Ptolomeo que miraba el mundo planamente viene Nicolás Copérnico viene Galileo Galilei el mundo cambia hay un nuevo orden allí porque el proceso mismo lleva a la aparición de los grandes viajes de circunnavegación miren la fase explosiva que genera la aparición inadvertida la aparición en un momento en que nadie lo sospechaba de un proceso que cambia el escenario internacional eso es la aparición del orden internacional el orden internacional ha venido cambiando también cambió cuando se dijo que el rey no era no era divino y que había el just naturalismo que todos éramos iguales se acabó el rey como el episodico actor visible que decidía la vida de los hombres y aparece en consecuencia el pueblo cambia el mundo la revolución francesa cambia el mundo y así podría yo seguir hablando los órdenes que han habido en el sistema internacional o la llegada del hombre a la luna que recrea una visión fuera del globo terráqueo también inadvertido lo que estamos viendo ahora no es un invento pero sí es un acto inadvertido la aparición de una pandemia como la ha habido en otros tiempos pero que impacta de manera transversal en la sociedad humana y cambia altera que altera el modus vivendi de la sociedad internacional y el modo de pensar porque el mundo tiene que cambiar y ese cambio genera lo que hoy vemos todavía un proceso de adecuación para luego decir realmente que orden internacional estamos viviendo lo más probable es que el nuevo orden internacional esté determinado por un sistema internacional donde las apariciones de los actores visibles quieren que se proponga una sociedad plana donde hay un mundo multipolar y este mundo multipolar sin ningún hegemón de por medio donde todos entran en pugna las pugnas por alcanzar la calidad de super hegemón en el mundo cíclico no todos pueden ser hegemones entonces esa calidad de hegemón en estos momentos está estacionaria porque están en pugnas hay dos que suman en la cola de espera para rebasar a Estados Unidos de América el último hegemón de la historia que son evidentemente China y detrás Rusia y un poco más atrás solaparamente el caso de la India pero yo no voy a desarrollar y no voy a irme a hablar un escenario planetario sino sin suscribirme a América Latina y América Latina que tiene 650 millones de habitantes una América Latina que el día de hoy tiene ya se va por los cerca de 400 mil infectados quiere decir que en pocos meses América Latina tendrá el 10% de los contagiados de todo América Latina cuidado con eso significa entonces que el menoscabo para un continente nuevo en la historia porque en el año 1492 cuando un día como hoy que muere Cristóbal Colón que llegara a nuestro a nuestro continente en esto que se fue la primera gran globalización de la historia de venir del paradigma de la aparición de la visión de la tierra redonda evidentemente cambia el sentido de la historia y cambia la dinámica del sistema internacional entonces ahora una América Latina que tiene que enfrentar primero una cualidad geopolítica ¿cuál es la cualidad geopolítica de América Latina que empieza a cambiar? primero que la cualidad geopolítica de América Latina en los últimos 100 años fue mirar verticalmente horizontalmente verticalmente el mundo Estados Unidos de América y Europa esa verticalidad de América Latina deberá comenzar a ser una regla en el cambio porque no sabemos por ejemplo si se enrumba y crece la China entonces la visión geopolítica del mundo estará concentrada en el mundo asiático todo se trasladará a la sociedad asiática no estamos diciendo que eso sea el final pero es una mirada por esa razón hace más de 40 años las políticas exteriores de los estados en la región están tendiendo a una multilateralización por esa razón el Perú por la multilateralización ahora tenemos a China como nuestro primer socio exportador si no hubiéramos hecho eso hubiéramos seguido esa órbita y esa dinámica de solamente ser verticales seguramente que seguiríamos como antes de la CEPAL donde se decía que Estados Unidos era el centro del continente y eso ha cambiado la dinámica internacional y claro una mirada de esta naturaleza para una América Latina que siempre como continente en desarrollo va a ser impactado por la dinámica del sistema internacional siempre en cualquier momento el más débil el más pobre siempre sufre el influjo del acto internacional de manera colateral o de manera directa la gran depresión de 1929 es verdad que produjo una enorme cantidad de pobreza en Estados Unidos Europa pero bien que impactó y aquí en América Latina se trajo abajo un presidente que se llamó Gusto Beleguía después de la firma del Estado de Lima porque no pudo soportar ni él ni otros países de la región el impacto de lo que fue la gran depresión esta situación evidentemente entonces la vulnerabilidad de una América Latina que ahora traslada el foco de la atención internacional por el COVID-19 comenzó en China de China pasó a Irán de Irán pasó a Europa y de Europa a Estados Unidos América Latina parece convertirse en el nuevo foco de la pandemia por tanto la vulnerabilidad de América Latina mayor esto la pone en una situación de orfandad sin duda alguna porque el impacto económico del mundo de la recesión que produce una globalización estacionada evidentemente va a crear una recesión en el subcontinente las movilizaciones económicas se han detenido la pobreza ha aumentado la Organización Internacional del Trabajo ya dijo que el desempleo se ha incrementado en 3% en la subregión cuidado que estas circunstancias de minusvalía o de vulnerabilidad van a colocar a América Latina en una situación de dependencia cuidado con la tesis de la interdependencia que era buena en los tiempos en que había el otro orden internacional la interdependencia es buena y es importante pero si los países que se gastan toda la plata que gastan todo lo que puedan tener como contingencia se vuelven más vulnerables se vendrán se vendrán en países evidentemente más dependientes y cuidado que volvamos a los tiempos del intervencionismo del mercantilismo y del monopolismo que vimos en los tiempos del siglo 16 17 y 18 que es lo que quiero decir América Latina tiene recursos 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 naturales que los quiere el mundo entero si antes de la pandemia venían por ellos cuidado que ahora nos lo van a quitar en el sentido comercial de la palabra con réditos poco favorables para la subregión si acaso no sabemos administrar la contingencia paralela a lo que está viviendo en estos momentos el mundo entero los paradigmas de una sociedad internacional están cambiando y América Latina no puede ser excluyente de ello pero cuidado que ahora se habla de que las movilizaciones en el sistema internacional han superado a los ejércitos han superado a las fuerzas nacionales tremenda mentira porque antes de la pandemia ya se hablaba incluso de ejércitos transnacionales problema común coronavirus entonces como es un problema común para Perú Chile Ecuador Colombia entonces vamos a crear una fuerza transnacional para debilitar las fuerzas nacionales tremenda mentira hoy en plena pandemia los estados tienen que hacer más petreos en su soberanía absoluta por eso las cierran han cerrado sus fronteras cuidado con eso no hay que equivocarnos y lo que está pasando en el mundo al cerrar fronteras pues crea más bien un clima del individualismo del unilateralismo y ese unilateralismo evidentemente va a ser difícil este proceso que si quiere el mundo de confluencias pero eso va a costarle su precio a América Latina y al mundo entero las sociedades con fronteras cerradas evidentemente por la circunstancia del COVID que no se va a ir de la noche a la mañana supondrá entonces una nueva manera de interacción internacional lo que tenemos que evitar es que el mundo se vuelva dependiente para América Latina deberá ser y busquemos que sea de cooperación y de coordinación y para que eso pase América Latina tiene que aprovechar como pasa siempre en la teoría de las relaciones internacionales cuando uno es débil el otro es fuerte vean lo que está pasando en Europa en Europa Macron lo digo en mi columna de hoy en el diario Correo Macron y Angela Merkel se ponen de acuerdo porque Europa está debilitada cuando Europa se pone debilita de circunstancia favorable para que América Latina pueda encontrar el espacio que requiere en el sistema internacional no va a ser fácil somos una sociedad en desarrollo nuestro sistema cultural y nuestro proceso histórico fracturado y fragmentado evidentemente nos pone todavía en una situación difícil justamente por esa fragmentación histórica por esa falta de una adecuación en la regla internacional es que América Latina como dice la Organización Mundial de la Salud se constituye en el nuevo foco de la pandemia porque somos muy vulnerables porque no sabemos qué es la disciplina porque no entendemos qué significa ese orden que se requiere intraestatalmente para llevar adelante un proceso de la mejor forma no hay guerras en el mundo no hay guerras yo tengo mucho cuidado de hablar de una guerra claro seguramente y asumo que es más fácil que explicarlo a la gente del día a día pero una guerra supone un concepto de un conflicto y un conflicto está asociado al derecho internacional a una movilización que produzca evidentemente un influjo en el otro actor de tal manera que produzca un acto bélico aquí no hay nada de eso no hablo de guerra ni siquiera contra el coronavirus porque el coronavirus no se puede ver pero no hablo de guerra entre los actores visibles a ninguno le conviene una guerra en estos momentos una guerra bélica quiero decir un enfrentamiento como la segunda o la primera guerra mundial lo que vamos a ver en adelante es que si algo tuvo la guerra fría que nos deja como legado es que vendrá otra vez el mundo del espionaje pero miren de qué manera hoy día el mundo cibernético el mundo virtual será el mundo de la regla de la seguridad internacional y de la defensa nacional hoy día los mecanismos informáticos las cualificaciones en el mundo sideral serán una regla y empezarán a ser la mayor tónica de tensión por parte de los estados por esa razón nuestro nivel de inversión debe estar allí recuerdo me traía colación que hace pocos años había muchas críticas en el Perú cuando compramos un satélite señores ahora necesitamos más satélites que nunca porque el mundo informático es el mundo informático de hoy que tendrá una variable en ese nivel de espionaje ese nivel informativo el mundo se vuelve de esa manera las informaciones en consecuencia por quien la tenga más y en mejor medida marcará la pauta del sistema internacional y nuestros gobiernos y nuestra región se van a abocar a un ello van a invertir más y esa es la tónica que tiene que seguir el sistema internacional no estamos en otro momento de la historia sino en el que los actores visibles crean una sociedad plana donde en algún momento van a dar paso a un estadio donde uno se va a superponer a otro pero también es tiempo para que la propia América Latina permita el surgimiento en esta etapa de un nuevo actor que pueda tener dimensión internacional que es lo que quiero decir más allá de un Brasil que es el mayor infectado y que ya tiene el tercer lugar en el mundo con las infectaciones y que se constituye evidentemente en un país que por toda su ratio geopolítica puede ser intermedio y algo más el Brasil puede ser la enorme oportunidad de América Latina no nos concentremos en los muertos y los contagiados y las imbricaciones intrastatales que produce al Brasil eso es coyuntura política y gestión sanitaria que tendrán que superarlo como otros países yo estoy acá viendo la visión macro y la aparición de los actores visibles y de otros más como la India y el Brasil y Sudáfrica que tendrán una posición mucho más dinámica y una posición mucho más relevante en el sistema internacional terminará haciendo cada vez más plano el sistema internacional mientras tanto las pugnas van a ser el derrotero del mundo en estos momentos miren el día de ayer en el marco del G20 el presidente de China Xi Jinping casi como si fuera el abanderado de la paz y de la resurrección del mundo pues habló de la paz y de lo que quiere por el mundo entero y hasta dijo estoy que lloro por el mundo entero señores ese discurso se lo ha quitado a Estados Unidos de América seamos claros Estados Unidos de América debió comandar este proceso fue una oportunidad perdida para un Donald Trump que en estos momentos se encuentra flagelado políticamente en el frente interno de Estados Unidos de América quiere decir eso que los chinos trabajan todos los frentes y el capitalismo yo no creo que el mundo sea un problema de capitalistas o de neoliberalistas ni creo que el mundo sea un problema de ideologías o de la ratio ecuménica de la visión económica yo más bien creo que el mundo cibernético hará otro tipo de globalización los bancos saldrán en la medida en que las directrices salgan por la computadora y la movilización mundial será mayor porque la globalización es un fenómeno que supera la ratio solamente de carácter material hay la globalización a mi juicio que yo llamo la globalización cibernética que es la que vamos a empezar a ver a partir de ahora será mejor y más productivo comprarle a un hijo antes que una pelota o antes que uno chimpune para ir a jugar seguramente una laptop como juego y como dispensario para su desarrollo personal todo el mundo cambia y América Latina históricamente el patio trasero no solo de Estados Unidos del mundo entero América Latina que venía creciendo de manera importante gracias al precio de los metales en el sistema internacional ahora está detenido eso es cierto pero en la medida en que América Latina tenga que enfrentar los nuevos desafíos tendrá que esforzarse por invertir más en la educación si no quiere terminar siendo más dependiente que como en los siglos 16 y 17 y 18 esa es la factura de la cual la Cepal hablaba en los años 60 y 70 si no se invierte en educación los más vulnerables siempre son los más débiles económicamente los más vulnerables son los que en la etapa tardía alcanzan la descolonización eso le está pasando a un importante estadio de una América Latina que sigue experimentando migraciones movilizaciones y de vengados otrora paradójico no es nuestra región la más conflictual al contrario América Latina no es una sociedad de conflictos sin embargo no tenemos la capacidad como para poder ensamblar nuestras relaciones y nuestras interacciones hace ratazo debía producirse en la región una reunión sudamericana o latinoamericana para ver el problema del coronavirus porque todos estamos preocupados en la internalidad del problema tenemos que empezar a mirar que hay agendas que empiezan a cambiar agendas compartidas ya no la agenda solamente intrastatal la agenda común la agenda compartida sin que signifique excepción de soberanías ni nada por el estilo pero una agenda compartida deberá ser más viable el sistema internacional tampoco lo hace la ONU debería haberlo ya el G20 debió ser el G20 para ver temas de salud para ver el coronavirus señores no vamos a cambiar la tónica del sistema internacional hasta que no se encuentre la vacuna que pueda mitigar a la pandemia y va a pasar todavía algún tiempo para que eso se pueda conseguir los teóricos de las relaciones internacionales el día de hoy le quieren achacar y se quieren subir al carro de las de las pugnas que vienen viviendo cada uno de los actores visibles para achacar culpabilidad a uno u otro no será el fin del capitalismo ni la emersión del comunismo el capitalismo seguirá en boga y ahí vemos a una china que desde los tiempos de dencio pin como lo dije en una columna reciente china seguirá apostando por ese capitalismo y esa economía de mercado hacia afuera que le dio éxitos no la van a perder y seguirá ganando espacios porque hoy en día los países que tengan una más y más centrada relación con el sistema internacional lograrán esto que se conoce como marco de influencia el marco de influencia es lo que va a determinar hacia dónde van los espacios geopolíticos y América Latina tiene que olfatear bien hacia dónde quiere ir desde mi perspectiva una mirada absolutamente abierta multilateralmente que es lo que le queda al continente paradójicamente uno de los más ricos en la producción natural de recursos muchas gracias a todos excelentes palabras del doctor Rodríguez McCain respecto al análisis que está haciendo sobre la pandemia a nivel global y regional Sudamérica haciendo un balance de mitad de webinar tanto el doctor Tucci como el doctor Rodríguez McCain nos ha hecho un planteamiento de cómo esta pandemia está afectando el sistema internacional algo que ellos destacan en sus ópticas es de que la globalización está en cuestión y efectivamente hemos podido en ambas disarticciones observar de que ese modelo de comunidad que representaba la Unión Europea fue puesta en examen respecto a esta pandemia vimos nos han hecho ver con los datos que cada estado en este caso europeo tuvo actuaciones diferentes también el tema prospectivo como la líder alemana Angela Merkel tomando un estudio de Robert Koch pudo de alguna u otra manera tener una visión más clara del caso pero las actuaciones fueron diferentes vimos como no fueron solidarios con Italia cuando tanto lo requerían bajo esa óptica están los participantes haciendo justamente preguntas que vienen al caso una de ellas el señor Richard del Rosario señala no es acaso la globalización un factor determinante en la rápida diseminación de la infección por todo el mundo otro participante el coronel Cabrera del curso de estado el curso de alto mando de la fuerza de la fuerza de la fuerza también señala cuáles serían los parámetros para determinar si es estado de emergencia crisis o catástrofe justo quiero darle pase a la disertación en esta segunda parte del doctor Francesco Tucci y justamente antes de esta reunión en webinar comentábamos lo que nos enseña la historia ese gran imperio global en su momento el imperio romano como fue afectado también con un virus que es la Antonina lo que determinó de que esas fuerzas expedicionadas la gran legión romana tuviera que ser transformada por el emperador Marco Aurelio el tema de la ciudadanía el tema de identidad y todo lo que ello significó en el declive del imperio estamos en este contexto ambos expositores han señalado que en la teoría de pugna de las relaciones internacionales se está discutiendo eso el liderazgo doctor Francesco Tucci en esta segunda parte nos va a delimitar sobre el contexto sudamericano ya con las preguntas puntuales que han hecho nuestros participantes doctor Francesco Tucci muchas gracias entonces miren justo para introducir esta segunda parte y también integrar las preguntas sobre la globalización efectivamente la globalización ha acelerado la pandemia así es los intercambios fuertes entre China y otros países ha facilitado todo esto y miren tengan cuidado porque nosotros en general tenemos una idea un poco equivocada de cómo son ahora las relaciones económicas y pensamos solo a la existencia de actores estatales en el sistema internacional no es así tenemos estatales y no estatales en tres los no estatales cobran vigor los que Edward Lutbach un autor de geoeconomía definió como nuevos titanes en los años 90 para entendernos multinacionales como Apple Procter en Gable entonces estos actores se aprovechan de los estados que ahora ustedes tienen que considerarlos como coladoras están perforados por intereses económicos de multinacionales estas multinacionales van a resistirse a la crisis de la globalización Apple donde produce en China que ha intentado hacer Donald Trump con su política y el programa electoral que ahora bueno está encontrando en la actuación política unas resistencias America First una forma de proteccionismo producir en Estados Unidos producir que de todo ha encontrado resistencias entonces tengan cuidado porque en el sistema internacional no nos encontramos solo con estados y organizaciones internacionales jugadores de primera de Premier League van a ser las multinacionales como decía ya en los años 90 Edward Lutbach ojo porque él ha criticado duramente lo que se define como turbocapitalismo y él no es un autor marxista no es un autor liberal solo que ha criticado la globalización la ha criticado diciendo que ojo porque con una globalización sin ningún control vamos a favorecer el desarrollo del populismo en varios estados algo que efectivamente hemos tenido no solo en Estados Unidos sino como reacción también en Europa entonces cuidado este tema la globalización ha acelerado la pandemia si ha acelerado sin duda la pandemia y veremos estos nuevos titanes resistirse a un cambio a un ajuste de la globalización porque a ellos conviene a ellos conviene porque reducen claramente gracias a la globalización reducen los costos los costos de producción deslocalizando la producción en China en India en lugares y en países donde va a costar menos entonces hay que tener en cuenta este elemento ahora vamos a considerar cómo está afectando la pandemia prácticamente a América Latina un segundo que estoy intentando compartir estoy intentando compartir la pantalla tengo un retardo a ver si si por favor si puede ver un segundo ¿ya está compartido ahorita? sí ahora sí ah gracias a ver ahí va sí 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 perfecto ah ok perfecto gracias entonces ¿qué está pasando ahora en América Latina? rápidamente tenemos un deterioro de todos los indicadores económicos que se ha estimado que en América Latina 17 millones de personas perderán su empleo en el Perú por lo menos 400.000 tenemos en América Latina vulnerabilidades propias que hay que considerar en el mercado del trabajo el alto nivel de empleo informal los sectores afectados que como hemos visto en el caso general con los datos de la organización internacional del trabajo van a ser sobre todo los sectores de qué hotelería turismo ojo en el caso de América Latina también el sector extractivo va a ser fuertemente golpeado tenemos también un problema de margen fiscal y monetario de los estados para actuar y amortiguar los efectos negativos de la pandemia por ejemplo con bonos e iniciativas para mantener un gasto decente sobre todo de la parte más pobre de la población de los estados tenemos una desigualdad y una pobreza estructural que remonta a décadas que se ha reducido gracias al crecimiento económico pero que como hemos dicho antes por una falta estructural de la inversión y el desarrollo se va representando esta pobreza estructural y ojo porque los varios institutos de estadística latinoamericanos la misma CEPAL en unos informes calculan la pobreza solo desde el punto de vista monetario que quiere decir calculan la capacidad de gasto de los hogares con relación prácticamente a una canasta básica de bienes y servicios así como por ejemplo la pobreza extrema se calcula en base a la canasta básica de alimentos pero se está considerando solo el gasto monetario debería también considerar un indicador más estructurado de pobreza la pobreza que se relaciona a las necesidades básicas insatisfechas por ejemplo la falta de agua corriente de energía eléctrica en los hogares y también la que se define como pobreza estructural el acceso para entendernos a servicios como el servicio de salud a la educación pública todo esto hay que tenerlo en cuenta el escaso respeto de la institucionalidad que lamentablemente es crónica en América Latina así como la debilidad estadual y eso se debe también a una aceptación muchas veces no mediada no fiscalizada del consenso de Washington en los años 90 para solucionar un problema enorme la deuda externa que causó la dicha como sabemos década perdida de los años 80 entonces lamentablemente para solucionar un problema serio sin fiscalizar de manera adecuada hemos generado una debilidad estatal como he dicho antes recuerden las dos dimensiones indicadas por Fukuyama del Estado capacidad y alcance a introducir un modelo muy liberal se ha reducido también la capacidad del Estado entonces se redujo contemporáneamente alcance y capacidad y lamentablemente el Estado necesita de una fuerte capacidad fiscalización y cumplimiento de la ley porque de otra manera privatizar liberalizar va a generar muchos fallos del mercado y problemas miren los países latinoamericanos como han adoptado medidas de confinamiento de manera muy diferente por ejemplo en el caso peruano hemos tenido rápidamente el tema de la cuarentena como sabemos en Brasil no se ha optado por esta posible intervención y miren tenemos un cuadro muy heterogéneo según la organización internacional del trabajo vamos a tener un incremento preocupante del trabajo informal miren el nivel actual del trabajo informal como sabemos en Perú estamos al 70% Ecuador casi 60% Colombia 60% Argentina 47% donde tenemos un nivel muy bajo en Uruguay pero tenemos que considerar también la población y la estructura sociopolítica del país recuerden el contexto siempre el contexto nacional que es distinto quiero centrarme sobre unos datos que ha presentado la Cepal datos muy interesantes el desafío social en tiempo de COVID-19 un informe que se presentó el 12 de mayo que nos ayudan a entender y hacer una fotografía de lo que está pasando en América Latina después se darán cuenta de cómo la receta cepalina va a ser bien problemática entonces en este caso yo veo que el análisis de la situación es bastante clara sin embargo la receta que se propone va a ser difícil de implementar que nos dice la Cepal tenemos una debilidad histórica del estado del bienestar efectivamente en América Latina nunca pudo desarrollarse un estado del bienestar si vamos a hacer una comparación con Europa tenemos pobreza pobreza extrema y desigualdad que va a aumentar de manera exponencial probablemente y grandes estratos de la población que son vulnerables a la pérdida de ingresos laborales como verán no se trata solo de los pobres y extremadamente pobres también la clase media va a ser impactada casi al 50% la pandemia va a tener efectos diferentes en base a los grupos sociales claramente y hasta la fecha se han aplicado estas medidas para apoyar la población pobre y vulnerable transferencias monetarias alimentarias y un apoyo a los servicios básicos pero claramente eso que determina un problema de recursos del Estado recursos económicos miren rápidamente los grupos más vulnerables en América Latina que están fuera del sistema de pensiones como pueden ver hablamos del 76,2% de los estratos bajos pero también de los estratos medios 44,7% entonces vamos a tener que buena parte de la población va a ser afectada más de la mitad de la población económicamente activa no tiene protección laboral ni salud ni pensiones en el caso de América Latina y Caribe el 53% entonces ya estamos viendo la magnitud de esta pandemia y las secuelas que vamos a tener proyección de la pobreza ojo porque en este caso se está considerando no la estructural sino la monetaria y vamos a tener un incremento considerable de la pobreza extrema y de la pobreza en varios países latinoamericanos sobre todo miren los datos América Central Guatemala Honduras Nicaragua el aumento de la desigualdad también va a haber ¿a qué se refiere este indicador? al índice de Corrado Gini un estadístico italiano Corrado Gini elaboró este índice que tiene que ver con la desigualdad de los ingresos tengan cuidado entonces estamos hablando no de gastos como en el caso de la pobreza sino de ingresos y el valor que se acerca a uno es un valor de extremada desigualdad el valor que se acerca a cero es de la igualdad de ingresos como pueden ver vamos a tener un incremento de la desigualdad de ingresos en los países latinoamericanos que puede ser bastante sensible entre 0,5 hasta 1,4 como Guatemala Honduras Panamá Paraguay República Dominicana o entre 1,5 y el 2 donde Bolivia Chile Colombia Costa Rica El Salvador Nicaragua el mismo Perú el 3% en Argentina Brasil Ecuador México y Uruguay entonces tenemos un deterioro de la situación socioeconómica los efectos sanitarios y socioeconómicos van a ser diferentes en base a la población claramente ¿quién se va a ver más afectado? La parte de la sociedad más pobre y vulnerable tienen un mayor riesgo también de muerte porque el acceso a un servicio público de salud que en muchos casos ya está colapsado en varios países tenemos también el problema de la informalidad y la necesidad de buena parte de la población de claramente no generar la imposibilidad de generar ingresos y carencia de ahorro entonces se trata de una serie de situaciones que están empeorando los efectos de la pandemia miren también de esta lámina me interesa mucho una componente de la cual se habla muy poco cuando vemos los noticieros miren en la columna de derecha la central ámbitos en que incide la pandemia salud física y ojo también la salud mental eso no lo estamos tomando en cuenta sobre todo en el caso de periodos de cuarentena miren este gráfico muy interesante sobre la recuperación de los niveles de pobreza en varios periodos la década perdida la crisis financiera del año 2008 miren cómo han afectado en el caso latinoamericano nos hemos demorado varios años la década perdida 25 años para regresar a un nivel previo a la crisis miren el retroceso que hemos tenido también con la crisis financiera de 2008 y lo que podría pasar supuestamente con esta pandemia tenemos una fuerte incidencia entonces en América Latina sobre todo porque como sabemos los países son esencialmente exportadores de materias primas exportadores primarios cierra la Cepal su informe con estos temas la pandemia ha hecho visibles problemas estructurales del modelo económico y carencias en el sistema de protección social algo crónico que tiene que ver con la adaptación de varios modelos en América Latina la adaptación del modelo del consenso de Washington de los años 90 y también la adaptación la tentativa por parte de algunos estados de una visión que se define de regionalismo post-hegemónico me refiero claramente a los países que apoyaron en su época una sur alta entonces miren en fin vamos a tener estas debilidades sistema de protección social universal que no tenemos deberíamos consolidar las dimensiones económicas sociales y ambientales con un desarrollo sostenible elaborar estrategias de inclusión social mejorar el sistema de salud y superar que una visión fragmentada jerarquizada y mercantilista se necesitaría de un pacto social nuevo políticas universales redistributivas y solidarias lamentablemente esta receta que nos presenta la cepal de intervenciones que hay que hacer es una receta difícil de aplicar sobre todo en un momento de crisis a pesar que se abrió una ventana de oportunidades para hacer reformas entonces y vamos a concluir miren estamos en un periodo de fuerte incertidumbre un deterioro de datos económicos brutales eso que va a determinar un incremento de criminalidad e informalidad en muchos estados tenemos al mismo tiempo el riesgo de la pérdida de legitimidad de las instituciones por las respuestas a una pandemia que está enseñando todos los puntos débiles de los países latinoamericanos se ha abierto esta posibilidad de reformas internas se debería considerar con cuidado avanzar y mejorar poco a poco en varios sectores ojo porque en que vamos a aterrizar en el caso latinoamericano los países latinoamericanos tienen recursos pero como sabemos no tienen industrias en unos países tenemos industrias incipientes miren Brasil miren Argentina se ha intentado diversificar también la economía sin embargo en la primera década de este siglo por la alta demanda de China de insumos de commodities hemos tenido lo que la investigadora Svanfa llama la reprimarización de las economías y eso va a chocar va a chocar con la posibilidad de un crecimiento que pueda determinar desarrollo porque ya antes de esta pandemia China ya había reducido su presión para comprar commodities sobre todo algunas commodities entonces hay que tener mucho cuidado con este tema es posible un impulso parcial a la autarquía ojo porque la autarquía en su definición pura es imposible la independencia económica de un estado es imposible no vamos a tener todos los recursos para ser independientes sin embargo se puede comenzar a producir algo en el país hemos visto como en varios países se producen mascarillas se producen gel se producen unos insumos ventiladores pulmonares antes eso no pasaba y es posible que se pueda también apoyar y fomentar una visión de bloque regional pero como sabemos en el caso latinoamericano esta posibilidad es un poco difícil porque hemos tenido muchas iniciativas de regionalismo sin embargo ninguna ha prosperado de veras sobre todo si vamos a considerar la excepción mas que el modelo porque la unión europea es una excepción no es el modelo de regionalismo honestamente es una excepción histórica que se debe a un contexto geopolítico histórico regional del fin de la guerra fría que se ha estimulado durante la guerra fría entonces es una excepción en el caso latinoamericano hay que ver si se pueda generar una iniciativa de un bloque regional más compacto a pesar de diferencias ideológicas que seguimos teniendo en América Latina pero que por lo menos desde un punto de vista de la conveniencia económica deberían llevar a lo que ha dicho también doctor McKay el multilateralismo el multilateralismo por lo menos en bloques regionales puede constituir una ayuda para salir de los problemas que se van a generar con esta pandemia muchas gracias yo termino con mi ponencia muchas gracias doctor Tucci como siempre tan lúcida sus visiones y ópticas respecto al problema sudamericano dándonos datos y diagramas que nos facilitan su comprensión quiero aprovechar en este momento para mencionar las muchísimas participaciones y saludos que estamos obteniendo en esta plataforma quiero mencionarlas está el coronel Ericko Mauricio el coronel Daniel Cabrera Víctor Domberto Luis Arrasque Charles Hernández Viales mis saludos el ex ministro consejero de la embajada de Costa Rica en Lima el señor Miguel Mogrovejo Richard del Rosario también ex alumno del Progepat Luis Cabrera Richard del Rosario nuevamente el coronel Juan Ponce de nuestro curso de alto mando el coronel Michael Vela Marco Antonio Montoro también del curso alto mando Juan Ponce Piero Martínez de nuestro curso de estado mayor el coronel Javier Aleman la señorita Martina Marangunich saluda al doctor Tucci infinitas saludos y preguntas John Figueroa perdón John Ruiz Jaime César Kelopana Fran Alanillo el coronel Gustavo Sánchez un gran amigo Luis Cabrera infinitas el coronel Labran Lescano Manuel Bernales infinitas saludos y preguntas muy valiosas todos están centrándose justamente en los problemas que nos han hecho ver esta pregunta iría para el doctor Rodríguez McKeith voy a tratar de englobar justo todas las preguntas refieren lo que tiene como título o subtítulo sobre nuestro webinar sobre lo que son los retos y desafíos hemos visto ya todo el tema mundial y latinoamericano el doctor Rodríguez McKeith puso en cuestión de que la teoría del Estado antes que esto ocurriera veíamos que los Estados estaban de alguna manera debilitando por todas estas corrientes de la globalización pero el doctor Rodríguez nos ha puntualizado que no que hoy día más que nunca el Estado está más que presente y está en la participación por ejemplo en el caso de las fuerzas armadas la fuerza aérea que está patrullando y velando por la seguridad de nuestro Estado justo también se ha hecho popular en estas plataformas en Netflix hay un documental sobre el COVID y hay una participación de Bill Gates él ya desde el año me parece 2015 y el año pasado él mencionaba en su estudio que hace sobre las pandemias recordemos que él tiene una actividad benéfica de apoyo en el mundo y él decía algo parecido decía que esa estructura de salud que debería estar velando por el tema de las pandemias a nivel mundial debería basarse en una logística militar ese es un tema central hay muchísimas preguntas y quería de repente sus aportes doctor Rodríguez Maquet siempre tan lúcidos que qué opinión a usted le representa esto ¿no? muchas gracias coronel y a todos ustedes fíjense nosotros tenemos que seguir centrando nuestra visión sobre lo que significa el impacto de la pandemia en estos momentos para América Latina América Latina ha sido es y será el patio trasero de Estados Unidos y del mundo entero del mundo entero globalizado si mañana encuentran la vacuna alguna un buen laboratorio de algún país de la subregión seguramente que la patente y seguramente que lo que lo va a dar a conocer al mundo no va a ser ningún país de la subregión porque hay correlatos de mandatos establecidos claramente establecidos si no miren ustedes lo que acaba de pasar en Francia donde el propio presidente Macron llama la atención de que si encuentran por allí alguna algún laboratorio la fórmula para detener el COVID no será sino Estados Unidos de América no es nada en contra de Estados Unidos de América el hegemón es muy importante para un país Augusto Vélez Guía que fue satanizado nunca fue entendido como el presidente que nos acercó al hegemón después de la primera guerra mundial sacó todo lo que había hecho Wilson y el tratado de Versalles y lo hizo realidad para el Perú acercando el problema de fronteras arreglando el Perú y acercando la dinámica del sistema internacional de ese momento pero aquí en la brillante exposición del doctor Tucci yo me cuelgo de ella para hacer algunas reflexiones la Cepal cuidado con la Cepal la Cepal ha tenido en los años 60 70 una visión bastante indefinida sobre lo que es América Latina y presentando sí cifras sus grandes teóricos y sus grandes científicos de la Cepal presentan cifras pero bien que presentan cifras que no han sino coayuvado para promover algunos cambios cualitativos en el sistema político de la subregión por ejemplo por ejemplo en los años 60 70 en América Latina había una increíble cantidad de gobiernos dictatoriales vean los informes de Cepal por favor metiéndose en temas políticos cuando miraba su objeto central como comisión ver los temas económicos los temas económicos producidos por las dictaduras en la región cuando estaba en boga en esos momentos el desarrollo del mundo de la bipolaridad de la bipolaridad y el mundo de las ideologías en una América Latina que buscaba acabar con esas dictaduras que por cierto tenían que acabar pero buscando el influjo teórico de una alternativa a esas visiones como la que tenía Augusto el propio Augusto Pinochet Dugart en las narices del propio gobierno chileno la Cepal el día de hoy las cifras que presenta Cepal también son importantes pero cuidado con eso América Latina sigue todavía con la ciclicidad de gobiernos de derecha de regímenes que no son regímenes de izquierda ni comunistas pero toda la plataforma de lo que presenta la Cepal significará el plato servido para que los gobiernos actuales por los declives económicos de América Latina sean imputados a los gobiernos actuales y entonces una evidente y clarificada forma de darle plato servido para que otros gobiernos de izquierda puedan levantarse y poder ser los salvadores de una región evidentemente impactada por el coronavirus tengamos que mirar con mucha pinza nada es gratuito no he visto un informe de la Cepal donde se diga que el Estado es muy importante yo siempre creo al Estado a un Estado pequeño económicamente para que permita que los sectores visibles del sector privado participen eso es cierto pero donde el Estado tiene que ser el eje central para cultivar escenarios por ejemplo escenarios de crisis América Latina no sabe enfrentar escenarios de crisis y no lo sabe centrar no lo sabe enfrentar porque América Latina históricamente ha sido y es una sociedad en construcción fracturada internamente esa fractura interna por la ausencia de educación de la que vengo hablando tanto tiempo y a cada rato el fenómeno de la inversión no hay país en América Latina donde se invierta más de 3 o 4% con algunas excepciones México que debería ser un país importante en la inversión en la educación no llega ni al 4% ni hablemos de Perú ni hablemos de otros países Chile discretamente 7,5% Bolivia subió a 5,2% Nicolás Maduro a quien le doy tanto y muy duro pues hasta 8 o 9% superando a otros países de la subregión entonces América Latina el día de hoy por una pandemia primero está demostrando que no estaba preparada históricamente no en la coyuntura para enfrentar escenario de crisis no lo sabe hacer porque no están preparados nuestra idiosincrasia nuestro potento estructural somos una sociedad fragmentada y por esta misma razón por nuestra fragmentación por nuestra ausencia de entender lo que significa asumir las normas una sociedad de normas no sabemos aplicar normas entender cumplir normas no sabemos cumplir normas y ese es un grave problema para la subregión el COVID ha llegado a América Latina por el impacto de esa globalización la globalización hace todo el circuito del del coronavirus ha seguido la movilización de los chinos por el mundo entero los chinos se han movilizado por Europa y luego Estados Unidos porque son los que mayor poder adquisitivo tienen y por eso el virus que busca la gente que es la persona humana se ha ido hasta Nueva York y viene América Latina porque los chinos también invierten porque la sociedad se ha globalizado porque el impacto es de esa naturaleza nuestra subregión no ha aprendido a valorar estratégicamente una situación de crisis por eso es que resbalamos muy rápido y nos retrotraemos es cierto no solamente en el Perú y no solamente en América Latina las clases medias siempre son las más golpeadas a través de la historia el Estado Llano que hizo la revolución francesa fue extraordinariamente golpeado y por eso llevaron adelante el proceso ulterior que acabó con Luis XVI entonces ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿qué es lo que le espera América Latina en los siguientes tiempos en los inmediatos? ver a una América Latina que se debate entre las decisiones gubernamentales de estados de emergencia de estados de emergencia nacional para combatir el coronavirus y esta suerte de febril decisión o deseo de decisión para que de una vez y rápidamente se aperturen todos los mercados y se empiece la dinámica de la movilización de la economía de la región de la subregión no hay que preocuparnos en demasía si hay algo que tiene América Latina es que su recuperación puede ser más rápido de lo que podríamos estar calculando eso va a depender mucho de las adecuaciones que tenga primero cada política intraestatal los países que tienen recursos siempre serán el foco de la atención y tendrá que ser tratados de la mejor manera y ahí articula mucho entonces la visión externalizada de las vinculaciones la diplomacia el actor visible del estado que conecta con el sistema internacional para no crear ese marco de dependencia del que estamos refiriéndonos primariamente el estado es el actor visible tenemos que tener en estos momentos un actor visible que mantenga el orden en la región miren Chile Chile ya comenzó otra vez el alboroto social y queremos deshacernos de las medidas de emergencia como si estas van a solucionar el problema al contrario en una sociedad desestructurada la van a agravar todavía tenemos que buscar el equilibrio yo siempre he creído que un estado de emergencia es absolutamente compatible con medidas de reactivación económica la próxima semana el domingo 24 acaba la cuarentena en todo el Perú yo creo que el estado de emergencia y de cuarentena pues pueden evidentemente protocolizarse porque lo que tenemos que evitar es justamente que se produzcan más contagios y más muertes América Latina se puede parecer a los tiempos del ébola en el África cuidado con eso y ese nivel de lamentaciones puede tener su costo si no se toman las acciones que corresponden para cada estado somos una sociedad que no tiene conflictos como los tiene el Medio Oriente pero si somos también una sociedad que nos cuesta articular relacionamientos por ejemplo entre los propios estados de la subregión para hacer por ejemplo el modelo económico que alcanzó Europa después de la segunda guerra mundial no somos una sociedad que puede articular un problema que es común para ventilarlo evidentemente con una plataforma que pueda desarrollar cada país y evidentemente con compartimientos y relacionamientos que deba corresponder a cada gobierno en su relación con los otros de manera que lo que estamos viendo aquí es que con la cifra de la Cepal y con el clima de lo que le está pasando a Chile y que pueda pasar otra vez otra concatenación de lo que vimos en el mes de octubre en América del Sur los más beneficiados van a ser Nicolás Maduro seguramente y Daniel Ortega porque va a ser muy fácil achacarle imputarle todo el COVID a los gobiernos de turno que son en su mayoría gobiernos de derecha el pragmatismo debe ser en adelante una de las reglas que debe llevar a América Latina a mirar el mundo entero el pragmatismo con equilibrio y ese pragmatismo significa que tenemos que aprender a invertir cuidado que nos queremos con las cifras de dos meses para ya cualificar que la pobreza se ha crecido en América Latina y que como consecuencia del crecimiento en la pobreza entonces cuidado con comprar un solo un solo tanque o un solo o un solo reborde cuidado con eso hay que mirar las cosas con el equilibrio no lo estamos haciendo el mundo de la globalización nos demostró que había una apertura de fronteras y ese mundo de la globalización le estaba incluso queriendo ningunear a la soberanía el concepto de frontera y nos dimos cuenta antes del coronavirus que cuando apareció la gran inmigración de sirias todos los estados empezaron a cerrar sus fronteras y las empezaron a cerrar justamente porque los estados tienen una imbricación interna que cuidar el día de hoy lo mismo con la pandemia el tema migratorio en la subregión también empieza a estacionarse porque la movilización justamente provocada y promovida por la ausencia de niveles de vida y de equilibrio para poder sobrevivir y subsistir empieza a promover y a generar que las personas tengan que mejor quedarse donde están antes que se produzca por la movilización un acto de vulnerabilidad ahí tenemos que mirar una política exterior de cada estado que vincule al país con el mundo entero hace rato debemos establecer los reflejos para llegar más rápidamente a aquello que tanto necesitamos nos faltan reflejos y tenemos que darnos cuenta que en el mundo entero los primeros que van a poder beneficiarse de cualquier elemento adicional en el campo del coronavirus van a ser los que tienen poder miren el Perú ha pedido pruebas moleculares y está en cola de espera y no se los van a dar así nomás ¿por qué? porque primero están los que son más influyentes los que tienen más poder eso tenemos que buscar un equilibrio tenemos que saber manejar nuestra articulación externa no lo estamos haciendo tenemos plata América Latina tiene plata Bolivia ya no es la Bolivia de hace 30 años y el Perú menos si alguien cree que no hay plata pues estoy equivocado lo que nos falta es la articulación para salir de este marasmo que hoy día en una sociedad bastante del siglo XXI desestructurada no nos engañemos América Latina sigue con el gran lastre del comienzo del siglo XIX cuando por utipositetis y libres determinación de los pueblos se hicieron estados no es una América Latina orgánica solamente tres países son parte de la PEC nos falta y mucho para poder ejercitar una visión conjunta la expresión de América Latina debe diversificar el mundo el ensanchamiento geopolítico abramos en la cancha abramos los espacios para que podamos tener una subregión con mayores posibilidades los intercambios se van a seguir dando no hay que tenerle miedo la globalización es inexorable no acaba la globalización la globalización ha sido impactada pero la globalización va a continuar porque el sistema internacional es de movilidad internacional el asunto es que América Latina tiene que olfatear como lo hizo Augusto Beleguía con Estados Unidos para mirar hacia donde debe de colocar su espectro geopolítico hacia el mundo asiático o seguir con Estados Unidos y Europa diversificación es la regla si mañana más tarde la China alcanza la calidad del superhegemón pues todo el mundo hablará chino mandarín y ya no será el dólar la moneda del planeta y entonces cuando eso llegue que no nos coja desprevenidos si eso fuera el devenir del sistema internacional los estados de América Latina no son prospectivos es verdad somos una sociedad con fractura e informal históricamente informal y por esa falta de formalidad y de desarrollo es que han pasado doscientos años que gran parte de América Latina está en su bicentenario y en muchos casos sigue exactamente como en el siglo XIX o comienzos del siglo XX porque no sabemos dar ese paso cualitativo nos cuesta y como nos cuesta entonces es una utopía una completa utopía que el Perú o que para cualquier país de la región pueda tener aspiraciones industriales ningún país que invierte en educación será una economía industrializada ninguno ninguno salvo algunos que otros ninguno mientras no se invierte en educación vendrá otra pandemia y nos va a lacerar como lo estamos viendo el día de hoy esta es una seria llamada de atención que le hace el COVID-19 a aquellos países que no han tenido perspectiva que no han tenido política de Estado que solamente vivieron la política de la inmediatez cortoplacistas nunca han mirado ultra activamente América Latina no sabe lo que es tener una visión hacia el futuro mirar el mundo como corresponde a un país que quiere dejar de ser periférico volverse intermedio o tener una acción cualificada de mayor manera y en menor y en mayor medida por esa razón nuestros países ya no deben de crear más compartimientos ni más grupos ni nada los que tenemos tienen que ser evidentemente articulados aquí la diplomacia es muy importante vuelvo a la diplomacia porque la globalización es eso es la globalización de todos los intereses de los Estados pero si la diplomacia es status quo no vamos a poder alcanzar realmente lo que requiere el nuevo estándar internacional el sistema internacional es por naturaleza anárquico anárquico significa eso en el derecho internacional que no hay una autoridad central no esperemos que se produzca por esta ciclicidad de historia un nuevo actor que puede impactar que pueda ver a América Latina de otra manera a los países de la subregión el sistema internacional es horizontal y esa horizontalidad que tiene el sistema internacional pues debe ser aprovechada para los países pequeños como el Perú u otros de la subregión para poder encontrar una enorme posibilidad de proyección pero no lo hacemos nos hemos quedado solamente mirando Cuenca del Pacífico que es importante y Alianza del Pacífico y no sabemos externalizar más la visión internacional como le corresponde a una sociedad como la nuestra con más de 650 millones de habitantes y todos con lazos históricos bastante comunes fíjense ustedes no somos un país de la heterogeneidad como lo tiene el sistema asiático no somos un país heterogéneo como pueda pasar en otras partes del globo América Latina es más homogénea en su construcción histórica todos venimos de un proceso que vino con Europa y la conquista etcétera entonces tendríamos la enorme posibilidad de poder crear las bases para corregir procesos históricos mientras eso no se hace entonces vamos a seguir en las elucubraciones pensando en que el sistema internacional nos va a impactar y ya sabemos que cuando impacta los que menos tienen son los que más sufren y una América Latina en esas condiciones significará una mirada retroactiva que nadie quiere para la subregión es el momento ahora de generar propulsiones con un estado importante que siga poniendo la regla sobre todo por esas vocaciones anarquizantes que van a comenzar a salir como lo acabamos de ver recientemente en el caso chileno muchas gracias excelente rodríguez rodríguez macquén doctor rodríguez macquén junto con el doctor tucci nos han elaborado una serie de esquemas que nos va a ayudar bastante en lo que es el pensamiento crítico se han tocado temas cruciales para lo que esto significa como pandemia quiero también señalar justamente en este emisionamiento que tiene la escuela superior de guerra aérea sobre lo que se refiere al pensamiento crítico nuestra doctrina aeroespacial la activa participación que ha tenido en esta plataforma a través del chat me sería imposible nombrar todas las preguntas que por cierto son de un alto nivel voy a mencionar ya mencioné anteriormente voy a mencionar algunas más que han seguido apareciendo que es por ejemplo el señor Manuel Bernales el coronel Abraham Lescano Jesús Jauregui Torres refiere que es nuestro compañero de marina de guerra de uno de nuestros cursos nuestro general Carlos Elías Rodríguez Pajares el mayor Nel Martín también del curso de Estado Mayor Julio Torres también curso de Estado Mayor nuestro capitán de navío Javier Jesús Cayetano Fernández participante del curso de alto mando excelente oficial de marina también nuestro general Gregorio Menduiola también nuestro excelente general que participa con muy elaboradas preguntas Fran Alan Nino Cotrina Gilmer Denis Barbosa Coronel Alfonso Arana Javier Barrantes Carrasco excelentes preguntas lamentablemente por el tiempo necesitaríamos un día entero para poder hablar de todos estos temas que han sido tocados brillantemente por nuestros expositores a modo de cierre también quiero mencionarles que nuestro director de esta Escuela Superior de Guerra Aérea el general Javier Trayo va a hacer que estas preguntas que se han formulado vienen a nuestros catedráticos para que puedan ser resueltas a través de las redes sociales asimismo se está trabajando para que este producto que es este webinar de la EFAP esté publicado en las redes sociales de nuestra Forceria en esta plataforma para poder justamente acrecentar el pensamiento crítico yo quisiera que por favor nuestros catedráticos pudieran en breves minutos hacer una reflexión final sobre todos estos puntos que han tocado las preguntas que se han centrado todos los participantes a este evento académico se han centrado en los retos que esto significa ustedes los han tocado brillantemente pero ellos refieren que de repente ustedes centren que va a significar esto para América Latina que va a significar esto para el sector defensa para nuestra fuerza aérea que pueden señalarnos incidir en sus reflexiones finales empezaríamos con el doctor Francesco Tucci por favor si perfecto entonces para concluir una reflexión final sobre lo que hemos visto y para contestar también a un interrogante que estaba en una lámina América Latina que papel juega se trata de ser un jugador o un postor parafraseando a un reconocido autor de geopolítica Nicolás Peichmann que elaboró todo un modelo muy interesante de la repartición del continente norteamericano llegando a la conclusión estamos en los años 40 del siglo pasado que prácticamente América Latina iba a jugar simplemente un papel de postor no se trata de jugadores miren en síntesis lamentablemente que tenemos que concluir América Latina los países latinoamericanos durante esta epidemia con la crisis que se está generando pueden tener el estímulo para ser jugadores o siguen siendo postores hay una ventana de oportunidad a lo que se define en las políticas públicas para fortalecerse e intentar ser un jugador sin embargo si vamos a ver las élites políticas latinoamericanas que han sido golpeadas duramente en varios países me refiero sobre todo Chile Colombia Bolivia Ecuador hemos visto motines hemos visto desobediencia civil antes de la pandemia eso que nos hace inferir antes que todo que tenemos una élite política que no se relaciona con la ciudadanía tenemos una fuerte desigualdad que se debe a la formación de los estados es un tema histórico como ha dicho justamente el doctor Mackey fragmentación fragmentación social tenemos hemos tenido la formación de estados oligárquicos antes la participación se extendió con muchos años ha sido necesaria una serie de intervenciones estatales para agrandar el concepto de ciudadanía entonces en síntesis América Latina tiene el potencial para ser jugador pero sigue siendo opostor y eso se debe esencialmente a las debilidades internas que se deben solucionar la fuerte desigualdad que genera falta de cohesión social una élite política que no mira su ciudadanía miren el caso de Chile que ha sido paradigmático lo que ha pasado y no solo en Chile también en Colombia hemos visto que comenzó un descontento muy fuerte ahora tenemos gracias a la pandemia todas las debilidades presentes en la mesa están todos ahí sin embargo otro tema fundamental es la educación como se ha dicho tenemos que fortalecer la educación formar ciudadanía si no formamos a ciudadanos que tengan un espíritu cívico no vamos a ningún lado no vamos a tener una clase política adecuada a transformar los países latinoamericanos en actores entonces en la actualidad que tenemos que desde el punto de vista geoestratégico américa latina sobre todo sudamérica y américa central constituyen una región que está en el juego de las influencias no solo de Estados Unidos sino de China la iniciativa OVOR la nueva ruta de la seda su proyección a través de corredores bioceánicos la tentativa de Estados Unidos después de su desinterés con el fin de la guerra fría en lo que justamente el doctor McKay ha recordado que se definía de una manera negativa como el patio trasero porque no me importa es mi esfera de influencia yo lo domino pero desde los años 90 sobre todo bajo la presidencia de Bill Clinton hemos tenido un desinterés brutal hacia América Latina ahora con la presidencia Trump surgió otra vez un interés ¿por qué? porque Estados Unidos se ha dado cuenta de la penetración China de la esfera de influencia que se está ampliando sobre todo desde el punto de vista económico entonces en la actualidad tenemos un juego entre potencias y el territorio va a ser América Latina sin embargo van a participar los estados latinoamericanos o son solo peones eso es el problema tenemos que superar la fase de los peones y ahora esta emergencia sanitaria nos está enseñando todo lo que tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer para modificar esta situación reforzar los estados latinoamericanos reforzar todas las debilidades y proyectarse con una visión diplomática coherente lo que está faltando entonces transformarse de postores a jugadores en un juego internacional muy complejo donde los países latinoamericanos se ven aplastados y reducidos por las potencias muchas gracias excelente doctor francesco tucci como siempre sus reflexiones finales también doctor miliángel rodríguez mckain por favor muchas gracias coronel no lo puedo abrazar y saludar como quisiera y a sus compañeros que han venido aquí en esta fecha porque eso es lo que está produciendo el coronavirus claro la distancia social nos va a generar un nuevo hábito que se va a hacer costumbre se lo decía generar hace un instante y eso va a generar también una sociedad de enfriamientos sociales si ya antes del coronavirus sacaste un buen trabajo mandaban una carita feliz y se acabó ahora más cuidado con eso también de una manera que la tiene que que sí es una sociedad con gente muy linda de mucha alegría pero vemos un mundo que está en estos momentos pasando por episodios que nos cambia la agenda repito la agenda virtual no sé cuándo se aprueba el presupuesto agosto septiembre para el próximo año tenemos que virtualizar más a las fuerzas armadas tenemos que tener una capacidad a uno en el tema informático que nunca puede ser en un estado vulnerabilidad hay que invertir más tenemos que tener más expertos en cibernética en informática ahí está el nivel de inversión el día de hoy necesitamos un estado que invierte en educación en serio que sí lo diré casi como una letanía no hablemos de industrialización sino avanzamos en educación es una quimera es una utopía Estados Unidos de Donald Trump en estos momentos vive una de las mayores desesperaciones algo va a hacer Donald Trump no sé qué cosa pero algo tendrá que pasar para voltear esa situación de menoscabo respecto de Joe Biden en estos momentos para camino a la presidencia del 3 de noviembre del año 2000 2020 hay cosas que pasan en el sistema internacional y no las no se pueden explicar inmediatamente como la muerte del embajador de de China en Israel de repente murió un paro ucraniano no sabemos tampoco vamos a relacionarlo lo que quiero decir es que empiezan a surgir cosas donde este mundo de pugnas es un mundo que atraviesa a la sociedad internacional y también a la nuestra lo mismo pasa en estos momentos en el sistema internacional hay países más impactados que otros en la subregión aprovechemos esa vulnerabilidad de unos y tenemos que volverla la fortaleza del otro es lo que corresponde a un sistema sudamericano que debe adecuarse cada vez más a los nuevos tiempos nada de ejércitos transnacionales por favor no nos equivoquemos cuidado con cuidado que van a surgir esas alentaciones que como es un problema común con el coronavirus vamos a crear una policía transnacional que tal quimera ya lo dije cada estado es más petreo intraestatalmente si no vean ustedes que para ir a otro país no pasa pero ni un fósforo ni nada pasa porque el estado mantiene esa calidad petre aprendida desde los tiempos de la paz de Westphalia de 1648 que hizo del estado moderno el mejor estado no el estado elefanteante y coherente de los bolcheviques y de los comunistas un estado fuerte que ponga orden como corresponde como debe ser tenemos que tener criterio el Perú necesita cada vez más de sus fuerzas armadas y como esta es una conferencia en ese marco pues lo digo y ojalá que haya algún político que esté conectado para que coadyuve porque un estado fuerte es un estado que tiene sus mejores fuerzas armadas en las mejores condiciones ahora más que nunca no porque no se vea el virus vamos a dejar a las fuerzas armadas a un segundo plano al contrario hoy más que nunca nuestro nivel de inversión debe estar allí para mirar siempre el frente de la seguridad nacional de la defensa nacional que es uno de los ámbitos donde hay evidentemente mayor vulnerabilidad para cada uno de los estados yo estoy muy complacido de estar aquí en este importante centro de perfeccionamiento de la fuerza aérea de Perú en este su noventa y un aniversario como he referido al comienzo de su creación en los tiempos de Augusto Beleguía al señor general director y al señor coronel coordinador y al moderador y a todos ustedes al doctor Tucci que me acompañamos hemos estado aquí compartiendo esta mesa mi gratitud a todos y hasta cada momento muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes doctor Rodríguez Maqué doctor Francisco Tucci reiterar también estas reflexiones finales el compromiso que tiene la fuerza aérea de nuestro director el general Javier Traion Carbone sobre la discusión de estos temas dentro de la línea del pensamiento crítico y el compromiso de la fuerza aérea que tiene con el estado peruano de salvaguardar su seguridad de defensa muchas gracias a todos los participantes han tenido preguntas excepcionales que han permitido el flujo de calidad académica que debe existir como ya lo indicó los doctores en esta escuela superior de guerra aérea solamente puntualizar y repetir lo que ya dijo nuestro director este producto que es el webinar América Latina frente a la amenaza del COVID-19 retos y desafíos prontamente será de divulgación en las redes sociales de la fuerza aérea y la plataforma de esta escuela superior me queda solamente agradecer y hasta pronto muchas gracias a todos los participantes de la fuerza aérea de la fuerza aérea Gracias por ver el video